Amigos como están? Bienvenidos a Guatemala, vamos a caminarla, hoy es domingo Miren estamos en el área de la terminal Está muy tranquilo el día de hoy, pero vamos a entrar a la terminal, vamos a ver como está Bueno y vean, esa es la 33 calle de la zona 8, vamos a entrar acá por la 33 Vean que bonita se ve la terminal amigos Bueno, además se ve Se ve bonita y se ve tranquila, se ve calladita hoy, pero pues ya me imagino que ya vino la gente ¿Ya vino la gente? ¿O todavía no? Ya Mira, ahorita se ve tranquila, pero ya vino la gente, es que ya es Además son como las 2 de la tarde, así es que es hora del almuerzo, miren Miren, esta sección la arreglaron pues Le pusieron techo, entonces cuando llueve pues la gente no se moja Así es que está, está muy bien y esta es la 33 la que sale a la venida a la torre del reformador Yo por el momento no voy a llevar verduras porque no ando en compra, pero si voy a buscar algo de comer por acá en un momento Ahora esta no es la parte de adentro donde se venden todas las verduras amigos No, pero es que la terminal sí ha crecido y hay calles de la terminal que yo, bueno, frecuento más Yo frecuento más allá en la parte de adentro que esta calle, pero está la 33 Esta 33 me da la impresión a mí como que Como que fuera Un drive-thru Un, donde se puede manejar y comprar Desde el carro, vean ustedes Además que son enormes las avenidas de la terminal ¿Cómo estuvo el día? ¿Vino gente? ¿Vino gente? A ver, le puedo hacer una pregunta, usted me dice cómo estuvo el día ¿Cómo estuvo el día? ¿Vino mucha gente a comprar hoy? Bien, gracias a Dios hay gente ¿Verdad que sí? Sí Sí, porque ahorita es la hora del almuerzo y por eso es que yo no veo Estuve en casa ahorita como la... aquí creo que en plaza solo mediodía Mediodía, hoy domingo, ¿verdad? Hoy domingo ¿Y ustedes cómo les fue? ¿Ya vendieron? Sí, gracias a Dios ya Qué ricas las piñas Quieren enviar un saludo a todos los paisanos en otra parte del mundo desde Guatemala Sí, yo mandé un saludo allá por los Estados Unidos ¿A quién? Dígale ahí A mi familia, también mi familia allá en Houston ¿En Houston? ¿Y cómo se llama su familia? Se llama Mauro Dennis Luke Chalí Ah, bueno, pues ahí está el saludote desde Guatemala, ¿verdad? Que estén bien Sí Bueno, claro que sí Pues muchísimas gracias y gracias por la información y gusto saludarles Gracias, muy amable Bueno amigos, entonces miren así me está contando por aquí el amigo Pero también le quieren enviar un saludo a todos los que están aquí en Guatemala A ver, échese ese saludo pues Buenas tardes, yo aquí estoy en la terminal Yo mando un saludo aquí por donde vivo yo, de San José Joaquil Todos mis paisanos que yo mando salud a todos ahí por la aldea Patoque Toda mi familia que está viendo un saludo para ellos ¿Patoque se llama? Sí, Patoque ¿En qué departamento? El departamento es de Chimaltenango ¿Chimaltenango? ¿Y cuál es el idioma de Chimaltenango? Es de Cachiquiel ¿Ahora en Cachiquiel el saludo? Y aquí, Chibanojel, Tumpede Y le hago un saludo, Chibé, de parte de San José Joaquil Y con mi familia, es un caserío Patoque Y yo mando todo ese saludo Eso es todo paisano, gracias Y que viva Guatemala Buen día Bueno, entonces me estoy dando cuenta que esto es como El área donde Sí, porque miren, son como bodegas Todas estas son bodegas Entonces aquí Aquí tienen piñas Sandías, melones Y entonces el acceso para los autos es más fácil Yo me imagino que ya la gente se pega ahí Y le dice, quiero tanto de tanto Y yo imagino que así va la cosa Porque es lo que estaba viendo Vean, así está hoy Guatemala, amigos Está La terminal está vacía Pero pues ahí me estaba contando el amigo Que Que es mediodía Que es en la mañana Y pues sí tiene bastante sentido, ¿verdad? Bueno, así es que yo lo que les quiero mostrar Es la 33 Y vamos a caminar hasta la torre Para que ustedes vean cómo está Guatemala hoy Ahora, recuerden que tenemos una situación todavía Que Si vamos a otra parte de la ciudad Ahí hay protestas Hay manifestación Y pues la gente Hay gente que apoya Gente que no apoya, amigos Pero bueno, así es la democracia En la democracia la gente puede decir lo que quiera Y eso es lo bonito De ir a un país en democracia Bueno, miren Por allá no se mira mucha gente Pero estoy seguro que Que todavía hay compradores Acá están los buses Que en días anteriores Con eso del bloqueo Casi no habían Aunque yo no veo mucha gente Pero bueno Tal vez será por la hora A Tezcatempa A Tezcatempa ¿Dónde quedará Tezcatempa? Yo creo que eso es Jutiapa A ver, si me equivoco Me corrigen Yo creo que es Jutiapa Vean, vamos a regresar otro día Día normal Voy a tratar de venir Un martes, un miércoles Que sea un día normal A la misma hora Yo creo que sí es muy, muy distinto Muy distinta la cantidad de gente Que pasa Que pasa en un día normal, amigos Pero vamos a regresar No se preocupen Vean que gran avenida, amigos Miren, la 66, amigos Va a Santa Rosita Zona 5, dice ahí Santa Rosita Yo creo que está en zona 16 Hospital Militar Ahí está Porque hay gente Que no sabe cómo llegar allá Y pues se toma acá Miren Bueno, yo la verdad Creo que a Santa Rosita Fui hace como unos 15 años Y nunca he regresado A ese barrio Me imagino que está muy distinto Cuando fui me pareció Que pues había mucha vegetación Y era muy bonita Esa área de la capital Siempre encontré La zona 16 y 17 Muy bonita Por la cantidad de vegetación Que hay ahí, amigos Bueno, ya terminamos El recorrido Vamos a pasar al otro lado De la calle Bueno, si te gustó el video Suscríbete Compartilo Dale like Y contame si es Si es día normal Así Si así se ve normalmente O menos gente Bueno Y si no te gustó el video Igual dales like Y compartilo Ya vamos a llegar allá Bueno, miren Para los que no sepan Esta es la 33 calle Y pues esta La pueden tomar allá En la Bolívar Y pues ya La 33 Nos trae hasta acá Bueno, amigos Ahí está la torre El Reformador Un abrazote Desde Ciudad de Guatemala Gracias por suscribirte Te lo agradezco Y bueno Vienen días largos Para Guatemala Pero yo creo Que vamos a salir Y vamos a salir bien Amigos Así es que Siempre deseando Lo mejor a todo mundo Amigos En cualquier parte Del mundo A todos Y a todos Aquí también Lo mejor para todos Y para Guatemala Para todo mundo En cualquier parte Del mundo Hay que Tratar de estar bien Físicamente Mentalmente Económicamente Hay que hacerle La lucha Amigos Bueno Saben que el domingo El transmetro No corre Muy Muy seguido Amigos Que está pasando Con ese transmetro Bueno Eso lo que significa Es que vamos a perder Más peso Porque hay que Caminar Bueno Siempre hay que ver El lado positivo A la vida Amigos Siempre El lado positivo Vamos a seguir Caminando Amigos Amigos Amigos